Bienvenidos a un canal de contenidos de muchos contenidos hoy vamos a ver cómo programar cómo pasar una actividad a otra actividad se dice programando en android simplemente haciendo el evento clic en un botón y luego poner en el demo actividad para que pase a otra pantalla es muy fácil el principio se va a quedar es complicado y difícil pero no no es difícil vamos a poner todo que sí aquí le voy a poner principal para saberla distinguir más bien suscribirse al canal al canal de edgar y a los canales bueno nada más el de el tema recomendado creo si nada más el de ellos cuando yo quise hacer esto no encontré esto por ningún lado en ningún vídeo solo en otro en las páginas que no entendía y vaya que sí me acusé trabajo y hasta que me lo explicaban en la escuela y dije es que era muy complicado era muy fácil para mí era muy complicada antes pero la expresión y yo dije no manches nada del otro mundo en android bien aquí ya está creando lo que es el project explorer y ya me tiene mi pantalla de hello world hola mundo si se la voy a dejar si así se la voy a dejar mucho le pondré un text vídeo para distinguirlas y un botón voy a ir a la xml voy a poner la variable sin para no me va clara la advertencia para declarar la variable bueno para declarar el botón ay variable no manches de lo que estoy pensando bueno le vamos a poner el principal estoy en principal mejor 0 y el botón yo siempre abribe los botones para tener cierto orden 7 siguiente también voy a hacer lo mismo ap Ah, estúpido rojo, es complicado, es complicado, siguiente, y bueno, ya saben, Values, Strings, Mother of Strings, ya digo, ah, vamos a agregar una, ¿cómo se llamaba la primera? Hacia el malón, tuve un error, lo voy a modificar aquí, Dime, así lo recomiendo, también voy a crear otra, tal y y es que tengo esto ahora fíjense bien voy a crear la otra actividad aquí está mi botón que dice sí voy a crear la otra actividad que es la que quiero estar simplemente dando un botón y vamos a ir a la ley de la ley de clic derecho New Other y le vamos a poner en una más actividad el diseño como va a ser aquí le vamos a poner secundaria aquí es el proyecto que pertenece vamos a ver finalizar aquí ya tengo el xml aquí está la otra actividad y nos vamos a ir a la carpeta string donde obviamente vienes todas las strings de tu proyecto y le voy a poner el post string según amplia para hacer más el que existe y vamos a ver lo de él ahora sí vamos a lo bueno ya saben que es lo bueno al java y bueno aquí está nuestro java aquí está la clase principal a la que pertenece se llama principal esto del menú no lo utilizo no en este programa no lo vamos a utilizar les recomiendo pantalla completa y bueno regresamos al botón donde dice siguiente a nuestro botón vamos a escribir para no poner el un clic listo en el java y ahorramos muchas muchas bronca lo voy a hacer desde aquí ya declarado como es una variable no puedo llevar espacio si lo voy a poner en un pasar actividad ya que tengo esto por si nos vamos a ir al java como se dan cuenta de que nos crea otra java que es una secundaria puse public void public y voy que no va a regresar ningún valor es una variable es un tipo vista perdón voy a importar el vista y aquí importe el import yo soy taxi ya aquí lo importé espérame un momento déjenme ir a este ahora vamos a poner la variable en la que pusieron en el botón la vamos a poner y le puse vamos a ver si le dice es igual voy a abrir llavecitas la leyenda del mar para mí y vamos a poner el intento esto se hace con intentos es una propiedad de java para dar definiciones haré un video de todo esto que es public void pero como supongo que la gente que ve los videos ya sabe algo me evita explicar verdad realmente explicar de cero en youtube si esta muy complicadisimo aquí ya tengo intent que es igual a mi variable siguiente que ya la había puesto igual a intent y pasar a dejar el modifico a la clase principal que tienes en un segundo por ejemplo el mío se llama secundario vamos a ver cómo se llama para corroborar estos datos y si se llama secundario entonces vamos a ir vamos a poner secundario hay que declarar hay que poner el import y lo guardamos y ahora vamos a ejecutarlo con configuration creo que pausar el video mi emulador tarda todavía en cargar un rato pero bueno yo se los mostraré entidad vamos a poner aplicar y bueno gente ya volví la verdad es que si se tardó un poco mi emulador pero bueno en este caso como emulador de android el que tengo en el sdk es muy tardado miren así que decidí pues correr la aplicación en este UWAF que es básicamente lo mismo así que bueno la voy a correr aquí está mi aplicación la que hicimos en el activity de actividad estoy en segundo estoy en principal vamos a dar siguiente y me aparece secundario que estamos ya en la siguiente no para regresar pues podemos hacer otro botón que diga lo mismo así como podemos moverle o simplemente regresar no o regresar no y no lo regresar ya es todo este video bueno espero que les haya gustado es un video un poco pues no lo puedo explicar desde cero para algunas personas pero espero que les haya sacado de sus dudas es una manera fácil voy a estar haciendo videos de checkbox como ya lo había visto como ya lo había dicho y bueno eso fue todo por hoy y bueno y bueno y bueno Gracias.